Del cancionero Huanca Esta gran obra musical Que nunca pasa de moda Y ahora en tu voz Lourdes, Lourdes Chacón Para todos los huancaídos de corazón Quisiera perdonarte De más nunca lograría Olvidar tu canallada Quisiera perdonarte De más nunca lograría Olvidar tu canallada Sabiendo que yo te amaba Yo con tus traiciones me has humillado Ruego al Dios y que lo olvido Porque tú siempre me estás matando Con el puñal de tu falsía De quien no me decías Te adoro, me juraste En mentira todo era falso De quien no me decías Te adoro, me juraste En mentira todo era falso Creída en tus promesas Mi corazón puso en tus manos Ruego al Dios y que lo olvido Porque tú siempre me estás matando Con el puñal de tu falsía Con el puñal de tu falsía No te olvido, me juraste Por mí ya quedas perdonado No Dios sabrá Cómo castigarte Vete ya, anda, anda, vete Vete lejos Buscaremos hoy olvidarte Por mí ya quedas perdonado No Dios sabrá Cómo castigarte Goza no más Baila no más Rocío Rodríguez Jaime Rodríguez El popular Chispita Goza Bo嗎 Tau No Joel Abas Tau Lo 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 Lo